Mamita, ¿no vas a tomar un poquito de vino? No, mi amor, preferiría que no. No tomo alcohol. ¿Pero por qué no? No, no me gusta, mi amor. Mi amor, un poquito de vino no le hace daño a nadie. Bueno, por las piernas, por las piernas no quiero tomar alcohol, gracias. Por las piernas, ¿pero por qué? ¿Se te hinchan? No, se me abren.